Pritnia X33 aquí está la carcasa es una TEC 486-33 es una armada y aquí tenemos que todavía tenía para aquí bloquear el teclado reset turbo un turbo y pues también traía el floppy y quemador de CDs ya que todavía no había el DVD pero si ya había quemador y lector de CDs bien esta es la carcasa, aquí vamos a ver el interior vamos a ver que aquí inmediatamente está el procesador Intel 486 DX2 bueno el original que traía este era el DX33 yo aquí le puse este DX250 que yo conservaba y pues si enciende la máquina pero ya no carga la RAM todavía vemos que existían aquí los slots ISA y el EISA que es uno más extenso más extendido entonces aquí vemos los ocho módulos de memoria en sí esta máquina nada más tenía dos megas me parece en ocho módulos y se podía expandir hasta ocho megas en sí pues esta es una 486 ya retro pero lamentablemente ya no, ya no sirvió bien aquí vemos las tarjetas de expansión aquí vamos a sacarlas para que las vean miren, eran ISA a diferencia de las PSI verdad, estas eran más grandes esta es en sí una tarjeta de video es una Cirrus Logic esta es VGA pero había incluso monocromático con menos de como 128 kilobits más o menos los monocromáticos ya ven que eran en gris eran ámbar verde ya cuando salió el VGA o más bien VESA que era el extendido de VGA pues ya venía el video de color pero si se requería mínimo de un mega más o menos dos megas de memoria de tarjeta de video bien aquí tenemos la tarjeta EISA que es un poco más grande que la ISA verdad por ejemplo aquí está la la normal ISA y aquí está la EISA que es vean más larga esta por ejemplo es una controladora de disco duro ya que no venía integrado todavía los componentes vendiendo así por slots de expansión aquí podemos ver que esta tarjeta en sí trae para dos trae aquí el banco cero digamos de disco duro es el banco cero ahí está y el banco uno es decir para cuatro componentes ya sean cuatro discos duros o dos discos duros y dos lectores o tres discos duros un lector en fin así ya como pudiéramos como quisiéramos aquí está también el de el floppy conectores de floppy que sabemos que eran para dos también ya sea que el un cinco un cuarto y tres un medio entonces esta tarjeta era estaba muy buena por eso era la EISA porque esta era mejor que las normales por ejemplo aquí tengo yo una normal es una gold star esta gold star miren aquí está el chip ahí está gold star esta gold star podemos ver que también incluye su su toma de impresora y un comunicaciones dos normalmente para un ratón verdad aquí tenemos pues entonces solamente el conector de disquets y aquí tenemos el ID nada más un ID como diferencia del de acá son dos verdad entonces aquí vemos nada más uno vemos la diferencia de tamaño entonces muchas veces dependiendo de la necesidad pues teníamos nada más uno o dos ID entonces ya serán las tarjetas aquí está otra de otra marca que es este UMC está UMC chips UMC pero esta también es controladora de disco duro aquí tenemos el de floppy y el del disco duro normalmente venían así para nada más un un conector de ID y uno de floppy entonces muchos pues teníamos máquinas de un disco duro con un lector de de CD-ROM y después salió el quemador y posiblemente pues DVD entonces las tarjetas madres eran así miren las motherboards eran con slots de expansión no venía integrado el video no venía integrado pues nada más que la memoria que está aquí y el procesador por aquí también tenemos el BIOS pero ahorita que quite estas tarjetas vamos a ver aquí tenemos otra tarjeta que esta más que nada es de red miren aquí tenemos la toma de red esta ya es moderna porque incluso me parece que esta corre ya 56k es una 3-COM es un parallel tasking 3-COM esta ya es moderna es rápida vean es la de red perdono dije 56k no este es el 56k es modem y aquí ya incluso este ya es es más veloz es ya este toma de toma de red entonces si ya es más veloz y pues por acá tenemos también la tarjeta de sonido todo venía sin tarjetas de expansión esta es una Crystal mira aquí está el chip Crystal Crystal que era compatible con Sound Blaster de Creative Labs Creative pues era la marca por excelencia pero también cara no aquí tenemos que aquí trae una salida de MIDI o para juegos dependiendo micrófono entrada y salida de audio estas de sonido pues si eran eran muy buenas yo todavía por ahí también utilicé otra que emulaba Sound Blaster pero esta Crystal está muy muy buena y como podemos observar acá está el BIOS aquí está el Ami BIOS chip de American Megatrends este está invertido pero aquí está también aquí el controlador de teclado bueno y aquí pues podemos ver ya la la Mother que tiene seis slots había unas con ocho pero sin el EISA casi todas eran EISA muy pocas salieron así con EISA dependiendo de estas eran ya más caras estas máquinas y pues bueno aquí está la la máquina retro ya lamentablemente no nos sirvió pero bueno aquí les quiero mostrar la diferencia de chips que por ejemplo esta es una memoria de las que utilizaba aquí la 486 vean muy muy sencilla verdad y muy chiquitita entonces no no recuerdo si son de de 128 kilobits cada una de estas o de 256 kilobits porque si si eran muy chiquititas y por ejemplo aquí tenemos la el otro el chip que traía esa máquina originalmente verdad esta que les estoy presentando era para este chip el Intel 486DX 33 aquí está y aquí está su su BIOS American Megatrans de 1993 486DX y esa BIOS y bueno aquí nada más la comparativa de que estos son 386 por ejemplo aquí tenemos el AMD de Advanced Micro Davis el AM386SX33 y pues aquí está el el Intel verdad el Intel 386SX33 estos dos en si ya ven que eran son competencia pues prácticamente el AMD viene un poquito atrás del Intel siempre Intel marcando la pauta pero bueno incluso aquí podemos comparar el tamaño del 486 miren verdad este 486 con los 386 miren entonces prácticamente caben 4 no cabían lo de 4 386 en un 486 así así la tecnología va avanzando ahora ya están más chiquitos los núcleos y pues son mucho más poderosos no ya ven que ya tenemos el Core i7 entonces pues aquí está todo esto ya es historia señores ya hay unas máquinas que sí funcionan todavía pero ya la mayoría pues sí ya están descontinuadas ya no sirven entonces vamos a ver pues bueno señores eso es todo nada más quería presentarles esta máquina 486 ya retro y pues espero que algunos de ustedes todavía tengan sus máquinas 486 386 funcionando para el recuerdo porque ya ven que todavía ahí podemos ya usar el el Work el WorkPath WorkStart en fin hay varias varios problemas que todavía podemos usar en esas máquinas pero lamentablemente esta máquina pues ya no no se pudo recuperar entonces aquí ya nada más para el recuerdo ya después les voy a mostrar otro vídeo donde sí recuperamos una laptop una Dell Inspiron 1300 entonces allá ya quedó instalado su sistema esta lamentablemente ya ya no se pudo recuperar esta motherboard bueno pues eso es todo que estén bien hasta luego CHECOLIN